Para resolver esta operación, primero se empiezan sumando los números positivos, el 5 y el 6, pero nos damos cuenta de algo, aquí hay un menos 6 y aquí hay un más 6, se pueden eliminar porque es el mismo número pero con signos diferentes, así que, ¿qué es lo que queda? 5 menos 24 menos 24. Bajamos el 5, ahora menos 24 menos 24, ¿cuánto será? Como tienen signos iguales, entonces los números se deben sumar, 24 más 24, 48, colocamos el 48 y el signo que tenían ambos que era el menos, ahora 5 menos 48, ¿cuánto será? El 5, ¿qué signo tiene? No se ve nada, ¿verdad? Entonces es un más, signos diferentes, signos diferentes los números se restan, la resta de 48 y 5 sería 43, y ahora se coloca el signo del número mayor, el mayor es 48 y su signo siempre es el que aparece para este lado, o sea, el menos, menos 43. Gracias.